Efectivamente, la ciudad de Buenos Aires se vio invadida estos últimos tres días por los mosquitos y estamos justamente en comunicación telefónica con el doctor Nicolás y le voy a pedir a él mismo que se presente porque tiene un apellido muy complejo. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Nicolás Schreichmann, Grupo de Estudios de Mosquitos. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ¿qué es lo que está pasando y por qué esta invasión en esta época del año? Bueno, para mí es una situación demográfica, no es una invasión de mosquitos que son autóctonos de la región, de la pampa húmeda, o sea, nosotros como sociedad o civilización nos instalamos arriba de donde ellos normalmente proliferan, que en este caso es la pampa húmeda o pampa ondulada, que, bueno, por ser ondulada forma charcos de lluvia en forma característica y ese es el ambiente, los charcos de lluvia es el ambiente donde estos mosquitos crían y su dinámica depende exclusivamente de la lluvia, o sea, no depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, el fenómeno que estamos viviendo ahora es un fenómeno porque, digamos, se ha generado una explosión sincrónica de toda la población al mismo tiempo y eso es debido a la estrategia que tienen estos mosquitos de cómo ponen los huevos. Las hembras de estos mosquitos ponen los huevos en los bordes de los charcos, los charcos de lluvia, y a medida que se van secando siguen poniendo el huevo y cuando está totalmente seco se acumularon un montón de huevos y si sigue una sequía se ponen mucho más huevos todavía porque quedan ahí, porque esa es la zona de puesta de huevos y después de la sequía, con una lluvia importante, como a las que hubo hace un tiempo, se inundan esos charcos y entonces todos esos huevos en forma sincrónica explosionan y generan, digamos, bueno, toda una camada de largas, de pupas y después salen todos los adultos en forma sincrónica y eso es una nube de mosquitos en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿hasta cuándo los vamos a tener? Porque una de las mayores preocupaciones, más allá de la molestia que puede generar tener mosquitos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el dengue, tiene que ver con el chikungunya. ¿Estos mosquitos son transmisores de este tipo de enfermedades? No, de esas no. De dengue, sí que chikungunya no son transmisores. A diferencia de la E.S. egipti que crían los domicilios, este es un mosquito silvestre y con los vientos de la semana pasada es que se distribuyeron dentro de la ciudad y como están dentro de la ciudad en patios, jardines, que no es el ambiente adecuado para que este mosquito pueda sobrevivir, entonces estimamos que en una semana o dos ya dentro de la ciudad no van a molestar más. Muchísimas gracias, entonces. Es una alegría. ¿En una semana? ¿Tenemos que aguantar una semana? Un poquito más quizás, pero más o menos una semana, sí. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido. No, por favor.